Un estudio confirma la teoría que relaciona a los seres humanos con los gorilas. Según una investigación del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, 15% de las secuencias genéticas de los gorilas son exactamente iguales a las de los seres humanos. Este hallazgo permite afirmar a los científicos que el proceso de evolución humana fue muy complejo. Es por ello que, a pesar de las coincidencias genéticas, los investigadores notaron también una variación en los genes relacionados con el sistema auditivo y el habla, lo que desestima la creencia de una supuesta relación con el lenguaje humano. Antes de esta investigación, se creía que los chimpancés eran los simios más lecidos a los seres humanos.